La lima es una fruta muy nutritiva que se puede disfrutar tanto en forma de jugo como entera y tiene 42 calorías. Un gramo de proteínas aproximadamente, grasa 0.3 gramos. Y el mejor momento para disfrutarla sería en la mañana, después de correr, hacer una sesión de yoga o dar un largo paseo, ya que es muy buena para calmar la sed. Aunque esta fruta podría ser muy similar a los limones, tiene un sabor ligeramente diferente y un bajo contenido de ácido cítrico, en comparación con los limones. Aquí hay algunos beneficios medicinales de esta fruta maravillosa. 1. La lima también ayuda para el tratamiento ocular. Las propiedades antioxidantes de la vitamina C, presente en la lima protegen a los ojos del envejecimiento y de la degeneración macular. Los flavonoides que contiene ayudan a prevenir y combatir distintas infecciones. 2. Beneficios de la lima para adelgazar. El jugo de lima, al igual que el de limón, es sumamente un desintoxicante. Tiene muchas propiedades favorables para todos aquellos que quieran perder peso. Si bien sola no hará milagros, puede ayudar con sus cualidades diuréticas y depurativas, además de la gran cantidad de nutrientes que aporta. Es antioxidante, aporta vitamina C y ayuda a que trabaje mejor la digestión y el metabolismo. 3. Las limas son estupendos para la diabetes. Las limas y otros cítricos son considerados alimentos estupendos para la diabetes. También, las limas y otros cítricos tienen un bajo índice de glucemia, lo que implica que no van a causar picos inesperados en los niveles de glucosa en la sangre. 4. La lima ayuda a nuestra digestión. La lima tiene un aroma irresistible que se nos hace agua la boca incluso antes de que probemos el alimento, lo que favorece el proceso digestivo desde el primer instante. Entonces el ácido que contiene realiza el resto de la labor al degradar las macromoléculas de los alimentos. Los flavonoides, compuestos que se hallan en el aceite esencial de lima, estimula el sistema digestivo e incrementa la secreción de jugos, bilis y ácidos, también estimula los movimientos peristálticos. 5. La lima mantiene el cuidado de la piel. Tanto el jugo como el aceite de lima son muy útiles para la piel si se consumen de manera oral o se aplican externamente. Rejuvenece la piel, mantiene su brillo y la protege de infecciones y reduce los olores del cuerpo. Cuando se aplica en la piel, su ácido elimina las células muertas, cura la caspa, los escozores, ronchas, etc. Si añadimos unas gotas de zumo o aceite de lima en el agua de la bañera, obtenemos un baño refrescante que relaja de la piel. Otros beneficios de la lima. El zumo de lima es un excelente aperitivo. Ayuda a curar la artritis, el reumatismo, el cáncer de colon y próstata, el cólera, la arteriosclerosis, la diabetes, las fatigas, los trastornos cardíacos, entre otros. Al contrario de las creencias populares, reduce las fiebres altas. Todo ello sin efectos colaterales. A partir de ahora procura no solo incluir la lima en tu dieta habitual, sino además tomarla en grandes cantidades. Como hemos visto ayuda a prevenir muchas enfermedades y a mantener una buena salud para el organismo. Y bueno chicas y chicos ahora pasaremos por las contraindicaciones de la lima. 1. Las caries. El jugo de lima tiene un alto contenido de ácido cítrico. Esto puede provocar la descomposición del esmalte dental. El alto contenido de ácido en el jugo de lima. 2. Las úlceras de estómago. El aumento del ácido. Ácido cítrico más ácido producido en el estómago puede irritar el revestimiento del estómago y provocar una úlcera. 3. Problemas durante el embarazo. En el embarazo. Beber jugo de lima sin pasteurizar podría ser perjudicial y afectar directamente al bebé. El sistema inmune es considerablemente débil durante el embarazo. Debido a esta deficiencia, la mujer es más propensa a sufrir una acidez estomacal. Y ahora pasaremos a hacer el jugo de lima para perder peso. Ingredientes que necesitas. 5 limas grandes, azúcar al gusto, un litro de agua hervida fría. Un cuchillo y una licuadora. Pasamos a la preparación. Lavar bien las limas. Cortar en cuatro partes las limas. Vaciar a la licuadora y echar el agua y azúcar a gusto. Colar, servir el líquido y listo. Cómo consumirla. Preferible tomar el jugo de lima por las mañanas o en ayunas para tener un efecto más adelgazante. Espero que te haya gustado este video y que la información aquí compartida te sea útil, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el video, muchas gracias.